Ahora se dedica a hacer mongólogos. Hace textos para mongolos. ¿Tu opinión sobre el Late Night de Toni Canto? Ahora se dedica a hacer mongólogos. Hace textos para mongolos. A ver, este señor, todos sabemos dónde va a acabar. Este señor va a acabar presentándose en las elecciones por voz en Valencia. Esto no es más que un pasito para seguir comiendo y para seguir viviendo del cuento. No triunfó como actor, no ha triunfado como político, no ha triunfado como director del Instituto del Español. Que, por cierto, si tan necesario era ese instituto, ¿dónde está su sustituto? Si tan necesario era. Es que no han encontrado a nadie con su currículum, porque él tiene un currículum muy completo. A ver, es que si yo creo un organismo público financiado con dinero público es porque considero que ese organismo es necesario. Si ese organismo es necesario, en el momento que dimite quien llevaba ese organismo, tendré que meter a una persona a sustituirla, digo yo, ¿verdad? O sea, es un cuñado. Ni más ni menos. ¿Y qué monólogos va a hacer? Monólogos de cuñaos. ¿Qué chistes hacía Arevalo? Pues chistes de enanos, de gangosos, de gays. Vale, pues esta gente es el nivel. Porque no tienen capacidad ni siquiera para hacer humor inteligente. Pero es que me hace mucha gracia que no solo lo hace Toni Cantosa y todo este discurso construido desde la derecha de es que ahora no se puede hacer chistes de nada porque la izquierda se ofende fácilmente, pasa y pasan a hacer chistes que se llevan haciendo 50 años. Vamos a ver, si yo entiendo, entiendo que hay veces que la gente se pasa de frenada. Por ejemplo, el otro día lo que pasó con la canción de Hombrester. A ver, tú no puedes ver con ojos del 2021 una canción de los 80. O sea, imagínate a mí que yo escucho metal, imagínate grupos como Maudley Crue o como Kiss o como Guns N' Roses que tienen letras que vamos, hoy en día acabarían en la cárcel. Lo que hay que darse cuenta es que son canciones, son canciones, punto, se acabó. O sea, tampoco le demos vuelta ni le saquemos punta a todo. Ahora, lo que tampoco es normal es que a estas alturas un humorista te venga a contar chistes de mariquitas. Vamos, por favor, o sea, seamos un poquito serios. ¿De verdad no tienes más capacidad para hacer un humor un poco más inteligente? Claro, además es como, vamos a dar voz a todo lo que intentan acallar en los medios. Y llevas a Lucía Echeverría, que se anda todos los días en el plato del espejo público, que ya me dirás tú, qué cancelada está esa señora, y haces chistes sobre trans, sobre gente fea, sobre los pelos que no se depila tu mujer, y es como, pero tío. Ya lo del tema de Lucía Echeverría, la perreta que ha agarrado esta señora con el tema de la ley trans, es que, señora, hágase lo mirar, ¿eh? Es que se le vamos. Háselo mirar, porque, vamos, ¿de verdad que a usted le molesta que otros colectivos tengan derechos, los mismos derechos que usted? Claro. Es que me parece una coña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!